Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, bostel dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repale, bostel dale Maquina pa' pillarme una esquina como ronque fina, tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla